¿Qué tal Otaku? ¿Cómo están? Somos Cero y hoy por fin, gente, por fin ha llegado el día más especial, más esperado de todo el planeta Tierra y sobre todo nuestro, nuestro de ustedes también, que sabemos que están mirándolo por eso mismo. Estamos en el día del estreno de Mujoku Utense. Bueno, el día no, en realidad ya se estrenó ayer acá en Japón, pero lo estamos viendo un día más tarde nosotros porque recién salió la versión subtitulada, ¿no? Así que bueno, vamos a aprovechar para poder verlo con ustedes porque si lo vemos directamente todos en japonés no van a tener absolutamente nada. Así que aprovechamos para verlo todo subtitulado y de paso nos divertimos. Eso sí, quiero comentarles a todos de que si la primera vez que nos están viendo, suscríbanse al canal de YouTube y demás, ya saben todo el protocolo. Y si quieren ver con nosotros el capítulo entero sin modificaciones de voz y de imagen, pueden hacerlo por vía Twitch, que estamos ahí en Twitch como Takustail010. Así que gente, muchísimas gracias a los que están acá presentes actualmente y muchísimas gracias a ustedes los que nos están viendo desde YouTube. Así que bueno, vamos a comenzar a ver el nuevo episodio de la segunda temporada, el primer episodio de la segunda temporada de Mujo Kostense. Vamos a ver cómo continúa la historia de Rudeus. Rudeus, Rudeus, algo así. Voy a checar la pantalla, chicos. Ahsoka, Uminiru, están en el mar, claro, porque ellos no conocen el mar, en ese mundo, ¿no? En ese y se caen. Creo que es la primera vez que van al mar. Y sí, salar. La risa del chabón. No, el tipo la quería ver en Tarlipe, esa la mina, vamos. Oh, opening, aquí, aquí, aquí. A ver, el opening. Ah, Maeton, allí. Es el mismo que el de antes. La música, ongaku. No, no, no. Me parece que es el mismo, ¿eh? No, no, no. Yo to niteru. O sea, el de antes del chato, el de antes del chato, el de antes del chato, la idea es diferente. O tan, 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 o tan. Y también también el de antes del chato, el de antes del chato. Parece hermosísimo. Miren cómo se mueve eso, la calidad de... No, es impresionante. Se nota que hay una mejora en la imagen, ¿eh? No, lo que es la música, gente, me muero. y después la piel de gallina es impresionante me encanta ese mundo y se cae es uno de los mejores anime y se cae que he visto en mi vida esto junto con ricero ahora es espectacular o es el mismo pero cantado es espectacular nuevos personajes tenemos una elfa ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ah, quitó! ¡Ah, no! ¡Molidó! 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 ¡Ahí la tenemos atrás! ¡Molidó! ¡Molidó! ¡No! ¡La pimpió! ¡Ya llegaron! Y se escucharon una risa de fondo ¡Machigata! Estoy emocionado por cómo se ve, es hermosísimo Se nota que recibió un ligero cambio, eh Y los personajes también, creo yo Como que se los ve más adultos Tomo El tipo este es bueno con Rudy Bueno, y con el grupito ese Pero después fuera del grupo Es re diabólico el tipo, eh ¡Ah, cierto! Ese es el camisama de yo Ese es dios O sea, me causa de gracia por el tipo sale todo gordo en pelota Todo desnudo el tipo Es embujada acá Cualquier cosa que diga Es una advertencia, eh Así que ojo al piojo con eso, eh Los detalles son importantes acá Y que durmió con la chica Bueno, al lado de la chica, pero... ¡Ah, ya está entrenando, uh! ¡Oh! ¡Egro, sobroso, eh! Oh,いい, eh! ¡Sí, action muy,すごい, para ir, eh, muy y... ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ya está ahí o se dejó y ojo que chicos está guay fue esta es alta guay fue ojo gracias 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 por seguirnos gente estamos acabando mucho que usted en seis chicos estamos a ver con esto ahí va a aparecer y eso es lo que me gusta de mucho que utense hay gente que tienen hasta otros idiomas también y lo tienen que hasta subtitular en japonés abajo es increíble esto es muy cawaii pero que fue eso es increíble vienen llegando de a poco es mejor y se cae sí señor es mejor y se cae oh es increíble no comas tanto que me de hambre a mí por favor ¿qué es eso? oh oh ¿qué? es una chica es una chica ¿qué? 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 ¿Nunca, tu no haito, ne? ¿Quiere? 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 ¿Quiere es una demonia? ¿Quiere? ¿Quiere? ¡Quiere, pero no es muy interesante! ¿Quiere? ¡Dáááá! ¡Parece! ¡Miguito se le agrega el bicho! ¡Oh! ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¡Nooo! ¡Se le mueve el ojo en una casa así toda extraña! ¡Kira Snowfall, wey! ¡Gracias, Kira! ¡Gracias, Kira! ¡Segro! ¡Mé limos en una casa así. ¡Oh, ¡y eno! ¡Gracias, Kira! ¡Eh! ¿Qué? ¿Cómo se llama? Es raro, es raro La cara del chabón La cara del chabón ¿Qué? ¿Qué? ¡Mira! 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 El chabón no perdió ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡Oh! ¡No le saltó la sangre! ¡Mira! 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 ¿Qué? un poco de hóloga que cogen un poco de hologramas no lo sabe eso uuuh que mano que le puso pero que mano que le puso eh, no entiendo que viste es la que se observa no? como que tiene percepción extrasensorial o que onda Ah, es estilo, ¿no? Ah, es estilo, sí, es estilo Ah, no sé qué onda, ¿puedes ver espíritu o qué? ¿Cómo que es algo que piensan en el periódico? ¡Muy bien! Pero es re pesada Pero quedó rarísimo Es muy brusco el cambio Oh, es muy rápido Es muy rápido Nada mal, nada mal Ah, dos segundos al futuro Está bueno, eh, para esquivar movimientos ahí al toque Ah Un segundo, ¿no? Sí Interesante lo del ojo, eh Y qué raro que ella lo reconozca Porque tiene un reorgullo ¡Ah! Vale Yo estaba diciendo cualquier cosa Ya ¡No! Le rompió la cabeza Lo desfiguró todo Lo dejó sin el apellido ¿Eh? Ahí le puse un burdel, pero lo dijo de una forma un poco más... Un poco más brusca ¡Es chino misé le mandó! ¡Qué hijo de su madre! Me encanta lo responsable que es el tipo Lo comprometido que es Y cómo lo respeta a Rodrigo Porque si él quiere lo puede recontramatar Y desaparecer Pero el tipo tiene su compromiso con él ¿Eh? 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 ¿Qué? ¡Ah! ¿Ya terminó? Se me pasó volando Se me pasó volando Pero se me pasó recontra volando Sí No 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 Lo acabé Se me dijiste Pero... Lo queiße El ending está bueno también Miren que Rudi sale como transparentado ahí En el ending ¿Por qué será? Qué raro eso ¿Eh? Está bueno el ending Y esta muy bonito Es muy bonito Bueno gente Este primer episodio Tuvo de todo un poco No fue wow Super mega brutal Pero estuvo espectacular igual A mí me encanta Muyokutense Me encanta. Sí, todos los personajes son muy diferentes. Eso también me gusta. Sí, es muy bonito. Sí, es muy bonito. El opening fue muy interesante. Yo tengo muy divertido. A mí me gustó muchísimo. Porque cada vez que escucho el opening de Mujoku Tense de la primera temporada, como que me llega muy al corazón y me deja como ahí flotando, volando, no sé. Y me sumerge inmediatamente en el isekai, en ese mundo, ¿no? Que es totalmente distinto. Y me pasa exactamente ahora con este nuevo opening, ¿no? Que a mí, en parte, me pareció que era el mismo. No sé, la verdad que no estoy seguro. Pero bueno, es cantado. Está hermosísimo la voz de la chica, pero me voló la cabeza. Es hermosísima la voz de la chica. ¿Y más? Entiendo como una jista de esta opening. Ah, ¿una jista? Ah, bueno. Acá Tense me está diciendo que es la misma persona la que canta el ending que la que canta el opening de esta segunda temporada. Así que no, buenísimo ahí también. Cosas, detalles que hemos visto. Interesantes. Sale este personaje que tenemos acá atrás. Ahí está, ahí está. Ahí está. Roxy. Sí, Roxy. Sale Roxy. Pero sale así de soslayo nada más. Pero como que da a entender que en algún momento sí o sí se van a cruzar nuevamente. Y espero que sea en un momento indicado y que sea lo antes posible. Y hablando de Roxy, Ten tiene una sorpresa. Hablando de Roxy, que puede ser que esta semana o la próxima semana ya la esté publicando acá en el canal de Otaku Style. Este... Que no voy a decir nada, no voy a decir nada. Pero parte de la sorpresa vino con este tapiz que tenemos acá atrás de Roxy. Justamente. De Mushoku Tensei. Bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, bueno, la calidad gráfica sigue siendo excelente para mí. Yo, una cosa que quiero comentar, chicos, es que en la primera temporada, en la mitad de la primera temporada hasta el final, yo he visto un cambio gráfico como que bajó un poco el nivel. Y esto yo se lo dije a Ten. Y yo le dije eso a Ten cuando estábamos viendo esta serie antes, ¿no? Y bueno, ahora Ten me dijo que estuvo frenado durante más o menos un año. Y ahora volvieron y que, lógicamente, bueno, los cambios se notan, ¿no? Y siempre hacen así. Cuando vuelven en la segunda temporada o tercera temporada, siempre hacen cambios bastante notorios gráficamente, ¿no? Y ahí es bueno, cuando se ponen de acuerdo la parte de animación 3D con la de 2D y demás. Que eso ya lo hemos hablado bastante acá en Otaku Style. Este... No, y muchas cosas también interesantes. El ojo. El ojo. A Trashime. Que hizo.... Dificilísimo nombre. El ojo. Que puede ver, bueno, dos segundos, un par de segundos al futuro. Pero, ¿por qué tan brusco eso, no? ¿Qué es lo que quieren tramar con todo esto? Supuestamente, y por lo que estuve viviendo acá en las páginas de Japón y demás, bueno esto ha sacado de la novela no porque es una novela no es un manga no hay divergencia con él con él con la novela entonces qué quiere decir que va muy muy a la par de la novela quizás hay algún que otro detallito que sí este pero son detalles nada más pero no es algo fuerte fuerte que no diga ay no le falta esto ya no puedo seguir viendo la serie no 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 así que y esto dicho con los mismos japoneses así que gente la verdad que más contentos no podemos estar nos están ofreciendo una serie que es espectacular y ya vamos por la segunda temporada y bueno y ya vemos que ya rudio sigue embobado con las chicas que ya no es que le salta la sangre de la nariz no el tipo ya queda así ya ya quería el burdel el loco no perdió el toque y eso es lo que me gusta del chabón tiene una risa el tipo que acá en japonés ese tipo de risas como de hentai de tipo otaku pero lo hace gracioso porque le ve la cara al pibe se ríe muy por dentro bien de basura el tipo así que bueno gente espero que les haya gustado muchísimo la reacción de hoy nosotros nosotras contentos nos despedimos esperamos que pasen absolutamente maravilloso e impresionante día que cumpla absolutamente todos y cada uno de sus sueños nosotros nos pedimos y nos vemos en el siguiente vídeo chau